Lo que no fue, nos aman todos ustedes. El albiste que me daba, fue tan poco coincidental, como yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre complejo, sin ti no pude volar en otros tiempos. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado, yo calmado, mi opresión, el fruto ha llegado. Lo que un día fue, nos quedaba, ya no vuelvas a buscarme. No te encontraste tarde, de tu albiste que me cansé. Venga a volar, venga a otro cielo, y deja pierda tu mamá. Al que soñó, no río un caiga, pero nadie que me ve. ¡Venga a encender la luz, no quiero nada! Si tú hubieras sido ayer, como a día. La primera vez comprese, para que yo aquí me quede. Pero sin amarte ya, me ganaría. Lo que un día fue, no será, ya no vuelvas a buscarme. No te encontraste tarde, de tu albiste que me cansé. Lo que un día fue, no vuelvas a buscarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!